Esta rola se la quiero dedicar especialmente a la banda de los Ojos Rojos del barrio del Parral Esa noche mi compadre El Calavera Que está con sus canas, vuelo y ahora con barba ¡Vamos a ver! Flixinania, difundiendo el movimiento cendero Para el Zaguillo, que se va a echar otros 10 meses de vacaciones El más sabroso Para el Chino y el Jorge Esa noche arlequines Es el rubio de la bella Rusia Venga para Esteban, aquí tienes 13 Para mi hermosa Cintia La pequeña Swan y Mónica Mis chaparritas del sabor El pillín y los nuquileres Para Samuel y su amor Barbarosa Hijos increíbles Hoy Pelin Adolfo Empaté A esta mi hija, mi dolor de cabeza El tanque Y los chuta los de contra El más Cumbia Ya me digo que más sonoroso, ay cabrón El más sabroso Peso para Pochito Paltito Baby Bosque de Santanita El palillo El sabor rupita Infierno La bella resurrección La bella resurrección Esta es la Tlaxcalita la hermosa Verito Para el Chino de Tenochoque y Gobernable Tanque, chuta los de contra de ranas Trapiesos de Chantipan Marta Martino Teloce Daninú Sexy Grata San Juan Y Pérez Chicos increíbles El patito El guillermo El caramelo El Miguel El pinche pitufo Todos los caipanes El más sabroso Vamos a ver Ya llegó mi hermosa Mari Martínez Hermosa El El Cumbio Llegó mi pelota Para Marlene Lozano Venga para Marlene Para el mascarita Que piernitas Que malguitas Que pinches bototas El más sabroso Esta noche Un saludo especial para la familia Romero Fleximania Difundiendo el movimiento sonidero Venga para el sector Y la familia Romero El más sabroso Ya me estaba diciendo que eres el test Para Marlene El más sabroso Y la familia Romero Manegrillo de Locaceta Y Jack de la Loma ¿Sabes qué? Venga para el rano Los malditos babies El más Cumbia Para el poste Y los huellos negros En la bella Rusia El más sabroso Cumbia 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 Ay no para mi comodo El Misa y Ramario El Gary Pantos Convert Primero de Junio Allá en su aniversario Cumbia El más sabroso Esta noche El Padrino Inimari Muñecos de la Quinta De Nacimo de las Galas El más sabroso Cumbia Cumbia Parejera Venga El Gela El Copete Es el Copetitos El Marci El Beto Maldito babies ¿Dónde va? ¿Dónde va? Para la señora De Igeo Fleximanía Para Eder Zamora Zamari Van el Gio Van el Gio Y Manol Van el Mollejas Venga para el Mollejas Para el Carrales Para el Toro Y el Chicano Para el Abuelo El más sabroso Para Christopher Martínez A ver Venga para el Victorín Y su amor Y su amor Selene El más Esa noche con amor Para el Lidio Mondragón Y el Gato Maldito Mar En Andebo San Salvador El más sabroso Él se pincha La más grande Fleximanía Música Solidera Venga para los Malditos babies De Santanita Van el Gopetes Y sus bolsas Rose Y su Gopetito Junior Y toda la banda Malditos babies Santanita Es el 8 El Tetote Era Bochín Y Dolce a la banda Saludos para ellos El más sabroso Música Maestro Danzotán El Pollo Bebo Pancholín El Pomoso Gómez Y sus dos pequeños Joshua Y Yunue El Guadalupe Es otra El más sabroso Es el Charamos En los Chabacos Rebeldes Venga para el Scorch Van a poner el 08 Santanita llegó La banda maldita Hasta la mejor cabina Malditos babies Opetito Junior Marcijera Con la banda De los Malditos babies De aquí de Santanita Que bonita mi guitarra Y el sabor Que bonito Santanita